Hola, ahora vamos a hacer la bajada por todas las escenarios. ¿Qué te parece? ¿Ah? Como experiencia. Mira, tenemos hasta música de fondo. Mira la construcción. Los espinos. Mira. Mira. Mira, es la parte interna del reloj. El reloj más grande de Alemania. El reloj más grande de Alemania. Mira las piezas. Claro, es como un reloj de pulsera, pero todas las piezas enormes. Es hecho en el año 1911. Acá me dicen que fue hecho en el año 1911. Mira eso. Esto es hecho en Francia. Mira, hecho en Francia, pero ahí dice Hamburgo. Son partes nuevas. Ah, ya. Son partes nuevas. ¿Ah? ¿Por qué? Aquí, esta es la parte interna de la iglesia. Mira. Este es el ascensor, ¿no? Sí. Donde hemos venido. Y estos son todos los bordes. Acá están en madera. Mira, esta es la parte interna de la iglesia. ¿De dónde? De la torre, perdón. Acá está el sistema eléctrico. Esta es madera y puertas, ¿no? Y mira, esta es la parte de... Todavía recién estamos bajando tres pisos. Pero para que te des una idea, vamos a seguir bajando. Por acá, ¿no? No puedo. Estoy con las dos manos. Y bueno, a ver. Si, esas son las dos manos. Si, esa es la parte de la iglesia. Va más para. No puedo. Ya está. Me queda. Ya está. Mi vodoro. No puedo. Gracias. Una ventana. Gracias.